Esta es una producción de Grupo Fórmula. Mi entrevista con el historiador, ensayista y editor Enrique Krause, quien hace unos días recibió de manos del rey Felipe VI de España el Premio de Historia Órdenes Españolas por su trayectoria intelectual ligada al mundo hispánico. Con él hablé sobre esta merecida distinción, pero también hablé acerca del momento actual que vive México en lo político, en lo económico, en lo sanitario. Enrique Krause, historiador, escritor, editor, articulista, crítico y ahora ganador del Premio Historia Órdenes Españolas. Antes que nada, Enrique, déjame decirte muy brevemente que contigo nos honramos la inmensa mayoría de los mexicanos. Gracias. Muchas gracias, Ricardo. Muchas gracias. En estos tiempos de avasallamiento digital, ¿qué valor tienen todavía las palabras, las lecciones del pasado, los símbolos, un rey y un mexicano como tú, expresando todo lo que expresó en un lugar como el escorial, a las afueras de Madrid, España? Bueno, mira, precisamente las palabras, los valores, la historia, la importancia de la verdad, todo eso es lo que quise poner de real. Cuando tuve la oportunidad de hablar en el escorial frente al rey, con ocasión de ese premio de Historia Órdenes Españolas, porque era la oportunidad justa en el año 2021, en el quinto centenario de la conquista, para poder decir varias cosas. Y lo resumo de este modo. Es importante, ante todo, recordar la gran civilización mesoamericana, la grandeza, los valores estéticos, éticos, el orden, la extraordinaria importancia, no solamente de mesoamericanos, sino de las civilizaciones en toda la América, y poner en relieve ahí, justamente, frente al rey, en el escorial, no sé si por primera vez te diré, tantos siglos, el nombre de Cuauhtémoc, y recitar los versos de López Velarde. Eso es algo que me emocionó mucho, y te aseguro que les emocionó también a ellos y al propio rey. Después, hablé de los cinco siglos, tres de historia común, o de España, y dos de historia compartida, España y México. Entonces, quise darle un mensaje sobre la importancia de la verdad histórica en esos dos sentidos. Por un lado, el traumático hecho de la conquista, que está allí, que es cierto, que fue dolorosísimo, que fue trágico, que trajo consigo a Mesoamérica enorme dolor, las epidemias que ahora podemos entender mejor, porque las estamos viviendo. Pero, por otro lado, la construcción cultural de una historia compartida, que llega hasta nuestros días. Ese es un mensaje de concordia, Ricardo. Y yo creo que la concordia y la verdad histórica y la transparencia de las palabras son el fundamento, no solo de las relaciones entre México y España, sino de las relaciones entre los ciudadanos y los ciudadanos en cualquier país democrático y libre. Ese fue el sentido de mi mensaje, Ricardo. Y en España fue bien recibido. Ahora, abundando en lo que planteas con España, evidentemente hemos tenido durante todos estos siglos que mencionas una relación extraordinariamente rica, compleja e intensa. Pero has dicho también en tu discurso de aceptación que la historia no es un tribunal y que nadie abraza ya la explicación providencialista, te cito textual, de los vencedores o la fatalista de los vencidos. Y añadiste que el mestizaje fue el mejor legado de Nueva España a México, pero actualmente el gobierno de ahora le ha reclamado al rey Felipe VI disculpas por la conquista. Bueno, mira, son varias cosas, ¿no? Tocaste todos los puntos. En primer lugar, creo que la historia... Yo he querido rendir un homenaje en este discurso a los historiadores de México, a mis maestros ante todo. Y los mencioné. A Cosío Villegas, a Luis González, a Silvio Sala, a Miguel León Portilla, a Octavio Paz, ¿no? Primero, un homenaje a ellos, porque lo que yo soy o sea, se lo debo a ellos. Pero también se lo debo, como ellos lo deben a su vez, a las generaciones de historiadores que tenemos detrás desde el siglo XVI. Frente al discurso de la politización de la historia, frente al discurso político que busca usar la historia para fines de poder, quise poner en relieve el valor de la historia como conocimiento y como saber. Por eso, la historia ante todo es conocimiento, Ricardo. Documentación. La historia no es un tribunal. Los políticos usan la historia para volverla un tribunal de la Inquisición y beneficiarse de eso. Eso no es el trabajo del historiador. El trabajo del historiador es otro. En cuanto a la actitud de nuestro gobierno, bueno, yo he preferido no entrar en discusión, porque yo, en esencia, lo que propongo es que la historia es el terreno de los historiadores. Y lo que queda es el diálogo y el debate. Hay muchos puntos de vista distintos con respecto a la conquista y a los cinco años, tres siglos del virreinato y a los dos siglos desde la independencia hasta ahora. Pero podemos debatirlo, discutirlo, compulsar puntos de vista, pero no podemos decretar la verdad única. No podemos. Y mucho menos podemos permitir que el poder la decrete. Ahora, también recordaste que el siglo XIX fue un siglo de caudillos y de luchas fratricidas que impidieron dialogar a los bandos conservador y liberal. E hiciste votos porque los designios del poder, sobre los designios del poder, impere la vocación del saber. Que nunca más el odio impida el diálogo. Y esto me trae al siglo XXI. Mira. No me parece una descripción del siglo XIX. Actualmente el gobierno ataca siempre a los conservadores. Sí, déjame decirlo. Tienes razón. Pero mira, yo hablé del siglo XIX porque, de nuevo, no quiero, y lo que quiero es recordar lo que verdaderamente pasó en el XIX. Alguna lección nos dejó el siglo XIX, ¿no? Y la lección que nos dejó principal, yo diría que son dos lecciones. Bueno, muchas, pero dos. Una es, cuidado con los caudillos. Cuidado, ¿no? Porque concentrar el poder en una sola persona, como ocurrió con los caudillos, no, solo en México. en México y en toda América Latina resultó, pues, desastroso para los pueblos de América Latina y también diría yo para México, ¿no? Piensa en Santana, en el gran caudillo Santana y lo que ocurrió en esos decenios en que México perdió la mitad del territorio. El poder absoluto en manos de una persona es, digamos, un hecho histórico a lo largo de los siglos, pero no es bueno para las sociedades. Y la segunda lección es que los extremistas entre los liberales y los conservadores, en vez de dialogar, terminaron por sacar las pistolas y los cuchillos. El siglo XIX pudo haber sido un siglo de diálogo. Había muchos liberales entre los conservadores, había muchos conservadores entre los liberales. Los que triunfaron finalmente, ¿sabes quiénes fueron? Los extremistas. Y los extremistas no querían dialogar. Querían sacar las pistolas y matarse. El odio, eso sí lo digo y lo he repetido, el odio es un fundamento imposible para una sociedad civilizada. Siempre desemboca en la guerra civil. Bueno, lo que nos queda a nosotros como periodistas, como intelectuales, como historiadores, es predicar de buena fe al poder que no siembre el odio. Ahora no hay espadas ni ni fusiles, pero existen las redes. Son las espadas y los fusiles del internet. De nuestro tiempo, entonces, y yo la verdad, no sé tú, pero yo nunca había visto manifestaciones tan violentas con la palabra, que la palabra también puede ser muy violenta y lo sabes, en las redes, a favor y en contra. Amloístas contra anti-amloístas. Un país que está dividido y donde está privando el odio. ¿Qué podemos hacer todos? Tú hacías un exhorto a lo que podemos contribuir periodistas, comunicadores, historiadores, en fin. Mira, primero hay que decir que las malas pasiones han existido siempre. Lo que pasa es que no estaban las redes, sino estaba el Twitter y Facebook, no estaba, Twitter no existía. Pero, bueno, si tú entrabas a, no sé, si tú me entrabas a, bueno, voy a decir, a sitios públicos en donde había graffiti, pues ahí había todo tipo de majaderías. Lo que pasa es que ahora eso ya se potenció con las redes. ¿Qué? Yo sigo usando el Twitter y confío, creo que el Twitter es más positivo que negativo a pesar de todo. Pero yo creo que el exhorto principal es al poder. Ese es el principal. Cuando desde la presidencia de la República, cuando desde la mayor tribuna del país se divide al país entre buenos y malos, entre villanos y galanes, entre conservadores tal como los considera y liberales tal como los considera, que no corresponde a la realidad, pero no importa. O fifís y chairos. Esas dicotomías, cuando se ve la vida desde el poder en blanco y negro, en buenos y malos, eso alimenta y acelera la polarización en las redes. Y cuando esa polarización sigue creciendo y crece y crece, caray, puede ocurrir fácilmente que pase de la violencia en las redes a la violencia física. Y si me permites una brevísima interrupción, no quisiera desviar la conversación, pero para quienes piensen que estás exagerando, basta el mensaje del presidente de Cuba, no me voy a meter en Honduras con el caso Cuba, pero el mensaje del presidente de Cuba diciendo salgan a las calles y enfrenten a los manifestantes, defiendan a la revolución, no sé, es una invitación a la guerra civil. Bueno, es invitación a la represión abierta, directa, y es muy malo que el gobierno lo haya apoyado. Ahora, Enrique, ¿por qué crees que el presidente tiene esta aversión a todos sus críticos, a los articulistas, a los periodistas, a todos los que, como dijo, quien le renunció a uno de los cargos, no lo obedecen ciegamente? ¿Por qué esta animadversión a la crítica? De un tiempo para acá, querido Ricardo, he querido no hacer menciones al presidente y limitarme a ese llamado. Yo ya escribí hace muchos años, hace 15 años, un perfil del presidente. Perdóname, ¿te arrepientes de haberlo rebautizado como el Mesías Tropical? Claro que no, porque no fue un insulto, fue una descripción. Es un ensayo que me llevó muchos meses hacer, mucha investigación. No, 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 no. Yo creo que hay esa aura religiosa en él y el tema tropical, el adjetivo es de él. Él escribió un libro que se llama El Poder en los Trópicos. La teoría del poder tropical es de él, está escrita por él. Yo solamente le puse la palabra Mesías, que para mí, por cierto, es una palabra muy respetable, porque es la tradición religiosa. Lo que es muy peligroso es cuando el mesianismo se mezcla con la política. Ahora, ahora, yo sé que no tienes una bola de cristal, pero eres un gran observador de señales. ¿hacia dónde crees que va México y si este es un sendero, un curso, una hoja de ruta inevitable? No, nada es inevitable en la historia, nada. Pero te quiero decir algo que me preocupa mucho para cerrar el tema de la libertad y la crítica, que es lo que es tu trabajo y es en parte también mi trabajo. las palabras, la crítica, la búsqueda de la verdad. Mira, contaba Manuel Moreno Sánchez que un día Adolfo López Mateos llegó a algún lugar del sureste y lo recibió el gobernador y le dijo mire lo que publica este periódico y le enseñó un periódico que criticaba a López Mateos. Y López Mateos dijo ¿y qué se crece tal por cual refiriéndose al director del periódico? Al día siguiente el director del periódico amaneció muerto. ¿Por qué? Bueno, porque siempre hay alguien que interpreta las palabras del presidente y si el presidente no le gusta este malqueriente pues porque no lo matamos. Eso es lo que yo temo. Lo que yo temo es que un buen día nos amarizcamos y ya estamos amaneciéndonos con muchos periodistas por muchos motivos asesinados reprimidos bueno que nos despertemos con algún magnicidio de esa naturaleza. Entonces por eso he hecho el llamado en cuanto a la hoja de ruta para el futuro un historiador no debe profetizar pero debo decirte no yo confío en la democracia mexicana yo creo que el mexicano aprendió la democracia y tú sabes porque lo vivimos juntos que muchos decenios en tiempos en que el voto no significaba nada mira la última elección mira la última elección con todo y la pandemia y con todo y el descrédito que se quería arrojar sobre el INE y los ciudadanos salieron a votar y a participar mujeres y hombres creo que el mexicano ha prendido la democracia y defenderá la libertad y espero que después de cumplido el periodo constitucional hasta 2024 que así lo deseo además que el presidente López Obrador concluya como ha ocurrido en México desde Lázaro Cárdenas su mandato en 2024 entre una alternancia de poder que nos lleve a otro momento en donde podamos reconstruir lo destruido y retomar lo que sea bueno pero sobre todo que se respete la democracia las leyes y la libertad finalmente Enrique Krause a reserva de lo que quieras puntualizar aquí entrenos aquí entrenos ¿qué le dirías? como no está como no está nadie ¿qué le dirías al presidente López Obrador si lo tuvieras en este momento enfrente? le diría usted usted ya logró cosas importantes en despertar la conciencia sobre la corrupción en México más allá de lo que ocurra en su gabinete usted ya logró despertar también la conciencia que en México ningún gobierno puede desatender a la población más necesitada al mismo tiempo usted ha cometido errores terribles en relación al manejo de la pandemia y al manejo de la violencia y la inseguridad escuche y respete a las opiniones que no concuerdan con la de usted y en esta segunda etapa de su gobierno haga un gobierno de concordia y de unidad nacional Enrique Claus si hay algo más que quieras puntualizar que no te haya nada salvo el agradecimiento que tengo contigo y decirte que el periodismo las letras los historiadores los intelectuales los universitarios los académicos los artistas los científicos debemos de estar y estamos unidos no porque tengamos las mismas ideas pero porque creemos en la libertad y en la democracia en la posibilidad de construir un país mejor en concordia pues con ese propósito te agradezco infinitamente con mi admiración de toda la vida lo sabes ahora estaba yo recordando algunos lugares de las entrevistas y me acordaba que una vez nos encontramos en un restaurante ahí y nos dieron un rinconcito para platicar sobre uno de tus libros en fin tantos recuerdos siempre he sido muy grato y me gusta siempre lo que haces tu claridad y tu valentía Enrique te mando un abrazo con mi admiración siempre creciente y esperando en este propósito hacerlo personalmente muy pronto ojalá gracias hasta pronto Enrique Krause hasta siempre gracias encuentra más contenido como este en radioformula.mx ¡Gracias! Gracias